La tecnología está transformando el trabajo a nivel mundial, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, que impulsó nuevas formas de trabajar, como el teletrabajo. América Latina y el Caribe no han sido la excepción. La naturaleza cambiante de los mercados laborales nos exige tener y monitorear información clara, concisa y en tiempo real para la toma de decisiones sobre las nuevas alternativas de trabajo y ocupaciones de habilidades que se demandan. El Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo viene dedicando esfuerzos para ofrecer datos clave sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral y qué trabajos están en demanda en la región. Desde su sitio web, el observatorio incorpora secciones sobre demanda de trabajo con datos de Google Jobs y LinkedIn. Estadísticas oficiales de empleo Datos de LinkedIn Y la discusión de empleo en noticias y redes sociales Por primera vez desde su creación, el Observatorio Laboral del BID incluye un panorama general de demanda de trabajo y de las habilidades requeridas en América Latina y el Caribe. Para ello, se han creado indicadores basados en el web scrapping de los datos que publica regularmente Google, que después son clasificados con métodos de Machine Learning. El observatorio analiza y presenta información de distintas fuentes. Las encuestas y registros administrativos oficiales de los países ofrecen datos básicos de empleo, desempleo, formalidad y participación laboral. Además, fruto de la colaboración entre el BID y LinkedIn, el Observatorio Laboral ofrece información actualizada sobre los tipos de trabajos de hoy, las habilidades que demandan y la composición de la fuerza laboral de cada país a partir de los datos públicos que registra esta red social. La sección de redes sociales del Observatorio Laboral también utiliza web scrapping de los datos contenidos en X, antiguamente conocida como Twitter, y sitios de noticias. Con esta información, se identifican palabras clave como empleo y se mide la importancia relativa de ese tema en la discusión pública. La combinación de toda esta información permite conocer la situación del empleo en la región y, con ello, identificar tendencias. De igual forma, el Observatorio Laboral ofrece recursos adicionales, como informes periódicos sobre el comportamiento y los desafíos de los mercados laborales de América Latina y el Caribe. ¿Quieres saber más? Visita el sitio web del Observatorio Laboral e infórmate.